Despacito Despacito Muy despacito Se fue metiendo en mi corazón Con mentiras y cariñitos La fui queriendo Con mucho amor Despacito Muy despacito Creció la llama De mi pasión Y sabiendo Que no era buena Le di mi vida Sin condición Y hoy que quiero Dejarla de amar No responden Las fuerzas de mi alma Ya no sé Dónde voy a acabar Porque yo ya no puedo Puedo olvidarla Despacito Muy despacito Y hoy que quiero Dejarla de amar No responden No responden Las fuerzas De mi alma Ya no sé Dónde voy a acabar Porque yo ya no puedo Puedo olvidarla Despacito Muy despacito Me dijo cosas Que nunca oí Me enseñó Me enseñó lo que tantas veces Con otros labios No comprendí Pero todo Todo se acaba La dicha grande También se va Y nos deja No más recuerdos Recuerdos De ya Que no Vendrán Vendrán Vendrán